¡Feliz Día Internacional contra la Homofobia! ¡Brindemos con el diputado Olmedo en el baño! Ya como política de Estado estamos a un nivel muy avanzado y muy de vanguardia, digamos, y obviamente esto propicia, si el Estado dejó de discriminarnos, obviamente que la transformación cultural es mucho más fácil y es un camino en el cual ya empezamos a transitar. Una figura como yo esté hoy trabajando al mediodía para toda la familia, de verdad es un avance como sociedad impresionante, inmenso. Así que hoy tenemos que celebrar y no es la paz que nunca, música mayor. El Día Internacional contra la Homofobia se celebra desde el 17 de mayo de 1990, ya que ese día la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades. Pero se ve que algunas noticias tardan en llegar, digo, porque 22 años después hay bucha de gente que todavía no se enteró. Una de las cosas es que vos seas gay, no seas gay, seas bisexual, sofílico, pedofílico o lo que sea, que es horrible, ojo, que estamos hablando de enfermedades. Una de las cosas es que vos seas gay, no seas gay, que es horrible, ojo, que estamos hablando de enfermedades. La Rioja. Diputado pidió buscar sanatorio especial para homosexuales porque están enfermos. Yo sigo mi postura que esa gente hay que buscar un sanatorio especial para tratarlo desde la cabeza porque no es tan normal en cuanto a la forma de pensar. Este diputado que le tira tan buena onda a los homosexuales me hace acordar a alguien. ¿Estás pensando lo mismo que yo, 99? Página web del diputado Alfredo Olmedo. Salta somos todos. Así como hay personas que están orgullosas de ser gay, yo estoy orgulloso de ser hombre y padre de familia. Genial, pero esta versión de Olmedo es vieja. Ahora el tipo progresó un montón y trae un as bajo la homo manga, ya que deliró con un boliche salteño que puso baños exclusivos para homosexuales y presentó un proyecto para expandir la movida discri del siglo. ¿Qué onda? ¿Acaso el diputado le quiere hacer un homenaje a la época retro-retrógrada Yankee? Con este tipo de medidas, con este tipo de proyectos, ¿no te parece que se vuelve a aquel Estados Unidos que por ejemplo tenía en los colectivos para gente de color que si estaba sentado le tenía que dar el espacio a la gente blanca, que tenían que ir a otro baño para lavarse las manos? No, 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 honey. Promise me you won't go in there, okay? Con este tipo de medidas, ¿se vuelve a aquel Estados Unidos, por ejemplo? Sí, me parece que es una argumentación parecida. Es el discurso del iguales pero separados. Iguales pero separados. El problema del iguales pero separados es que siempre contribuye a una mayor segregación de un grupo que ya está segregado en la sociedad. Me pregunto qué dirá sobre esto el dueño del boliche. Seguro que se recopó pintando al baño de rosa y lo decoró con póster de Pet Shop Boys. ¿Cuál fue la reacción? La reacción buena porque el gay se siente más cómodo. Porque a veces también cuando entraba en el baño de damas, las damas me reclamaban que había un hombre porque depende cómo vaya vestido. Hay gays que se identifican bien y hay gays que no se identifican bien. Y entraban con pantalón y entonces las chicas me reclamaban que entra en el baño de ella había un hombre. Y también provocaba otro inconveniente. Entonces yo ya pensando en esto digo, voy a hacer un baño alternativo. Cosa que se sienta más por brindar una comodidad a mi clientela. De mi punto de vista a mí me parece que es incómodo que un gay ingrese a un baño de caballero. Yo creo que es incómodo. Pobre diputado Olmedo, che. El flagelo igualitario se está expandiendo en toda la tierra y solo lo comprende el obispo de Alcalá en España. Santa bella coincidencia. Quisiera decir una palabra. Aquellas personas que hoy llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. ¿Usted qué opinión tiene de la homosexualidad, por ejemplo? Nos vamos para abajo. Lo mismo que el amor este con los animales, el amor con los muertos. No se puede creer en nuestro país con el nivel de cultura, con la sociedad que tenemos. Es cierto que todavía haya gente como usted. Ojo que no hay que ir tan lejos para encontrar este tipo de ideas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. En Baires mismo, algunos se resisten a una... Ciudad de igualitarios corazones. Estamos mirando ya de frente a Fito Paez. Está con nosotros. ¿Te gusta Buenos Aires? Yo soy una ciudad que amo profundamente porque pasé gran parte de mi vida allí. Y por eso me enojé tanto cuando pasó lo de Macri. Entonces me enoja cuando se vota un tipo que no va. Un tipo que desea que la homosexualidad era una enfermedad. Página 12. Entrevista a Mauricio Macri. Año 2007. Periodista. ¿Aceptaría jugadores gays en el equipo? Macri. No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. Es una enfermedad. No es una persona 100% sana. Periodista. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Macri. Sí, por supuesto. Es una desviación. Como dijimos antes, en 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades y los 17 de mayo se festeja el Día contra la Homofobia. Y para no discriminar, me gustaría ir a la fiesta con... La, la, la negra. El diputado sarteño Alfredo Olmedo propuso crear baños especialmente para homosexuales. Y ya hay varios boliches bailables de la ciudad de Orán que los tiene. El dueño del local Ibiza declaró que el 30% de los clientes son homosexuales y el de los hombres más de una vez se fueron a las manos. Ay, qué problema tenés. Pero qué problema, tal cual mezclaras. Si no te voy a hacer nada. Qué tipo que sos. Pero es como dice... No me estás mirando. Porque como dice un parapléjico, bueno, también acuérdense de los del baño de discapacitados. Están acordando lo de hombre, mujer. Y yo que estoy con la silla de ruedas, no puedo entrar a ninguno. Están cagados y apiñan otros. Por un puto. Le dan un baño al puto y no le dan el baño al... Claro, al discapacitado. Al discapacitado. Perdón, ¿cómo es esto? Primero viene el gay y después el discapacitado. No, no, claro, tiene que ser para el discapacitado. Los otros nos adaptamos. Socialmente nos podríamos adaptar. El gay discapacitado. No te la mire, está bien, vengo a cagarlo. Y el discapacitado que es gay, como bien dices Turce. Y el discapacitado gay ya no tiene otro baño. Otro especial. Otro especial. Son 27 baños. Somos todos seres humanos, por favor. Por suerte los tiempos cambiaron y la mayoría de la sociedad acepta las diferencias. En serio. Ahora hay nuevas leyes. Antes estaba el viejo pastor que decía que te curaba por TV. ¿Y qué ha pasado en su vida, Juan? Desde mi chico he sido homosexual. Es terrible. ¿Tú no tienes el SIDA todavía? Pues no, hasta ahorita gracias. Bueno, gracias a Dios. Yo conozco muchachos, algunos cercanos que en un tiempo practicaban el homosexualismo. Se dieron cuenta primero el dolor que les provocaba a ellos. El vacío que viene, ¿no es cierto? Prefiero que te entregues a Cristo. ¿Me acompañas en esta entrega? Claro. Yo te guío en oración. Quiero cambiar de vida. Quiero cambiar de vida. Con tu poder, señor. Con tu poder. Voy a controlar mi sexualidad. ¡Durísimo!